que vamos a hablar de Paul García porque es raro que tenga una relación pues tan cercana con este invitado al que él se admite que le dijo, oye ven a mi fiesta, que pertenece al movimiento más callao del gobernador Ciro Castillo casualmente y es dueño de la empresa Aionía. ¿Qué es Aionía? Una empresa efectivamente que ahora mismo está en el ojo de la tormenta por un pago de salud de 41 millones de soles a esta compañía, a esta empresa y en este gobierno han decidido no cobrarle la penalidad por incumplimiento del contrato, no entregaron a tiempo un millón de pruebas rápidas. A ver, a ver, a ver, voy a ser bastante malpensada. Se trata de un amigo íntimo de un ex congresista porque es político el señor Paul García, ahora mismo no está ejerciendo de manera activa pero es político y es novio de la tercera vicepresidenta de la mesa directiva, una mesa directiva que obviamente juega en pared con el gobierno de turno. ¿Quién representa al gobierno de turno? Obviamente la presidenta Dina Boluarte y este señor, íntimo amigo de Paul García, donde aparecen fotos con Roselía Murús y demás, están todos felices se libra de una penalidad por no haber cumplido con un contrato donde se ofrecieron entregar pruebas rápidas en la época de la COVID. ¿Y quién lo libra de la penalidad? Este gobierno. Este gobierno, casualidad, dicen ustedes, yo en las casualidades no creo y no voy a creer nunca sobre todo cuando se trata de temas políticos. ¿Cómo es que el hermano es invitado a una fiesta y lleva a toda la manada? Vengan todos a él, Pedro, vengan. Y cuando sabe que sus hermanos están inmersos, involucrados en un crimen, se queda callado, no dice nada, no es el primero en llamar a un medio de comunicación y decir, oigan, yo salgo a hablar. No. ¿Quién ha puesto el escudo? ¿Quién ha puesto el parche? ¿Quién se ha inmolado por el amigo? Paul García, que de paso, salva el pellejo, trata de cubrir políticamente a la congresista Roselía Murús. Que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, hay que decir algo que es cierto. La congresista es integrante de la mesa directiva, tiene la tercera vicepresidencia. La primera vicepresidencia la tenía Nano Guerra García, quien había fallecido un día antes. El viernes nosotros arrancamos este programa hablando y dando nuestras condolencias, por supuesto, a los deudos del parlamentario de Fuerza Popular. Más allá de las discrepancias, nadie se puede alegrar por la muerte de una persona, obviamente, ¿no? Y ella, lejos de hacer un duelo, a alguien con quien tenía tanta cercanía, no solamente porque Avanza País y Fuerza Popular juegan también en pared, sino porque integraban la misma mesa. Son el grupo que dirige el Parlamento Nacional. No, se fue de Parranda a celebrar, no, 33 años. Paul García, miren, con un puro callao con sabor a Cuba, 2 de la tarde, sábado 3 de septiembre. Miren ustedes, a la hora que empieza la fiesta, 2 de la tarde. Y eso sucedió ya a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana fue trasladado Pedro Valdivia a la comisaría. O sea, han estado pasados de tragos, obviamente, y pasados de repente de otras cosas. Pues yo no lo sé. Lo que sí sé es que Paul García, el novio de la congresista, Roselí Amuruz, ¿no? Que tampoco la blanquea mucho, ¿no? Cuando le preguntaba ayer Mónica Delta, en punto final, pero ¿cuál es su relación? Bueno, yo hago la de Juan Gabriel. Lo que es evidente, no se pregunta. Es obvio que están juntos. Y no hay ningún problema que haga lo que quiera con su vida la congresista. Lo cierto es que, además de la parranda, ¿no? Es claro que esta vez la fiesta a la que fue trajo consigo repercusiones mucho más graves que la otra vez que celebró en pandemia cuando estaban prohibidos los eventos sociales. A ver, Paul García tiene antecedentes, ¿eh? Roselía Amuruz, fíjese usted, su novio, su próximo esposo, pues no lo sé, o su amigo cariñoso, es su tema. A mí eso no me preocupa, no me interesa. En noviembre del año 2021, a la medianoche, y aquí están todos los documentos, ¿ya? Para que después no digan, ay, que ¿de dónde saca eso, Juliana? Acá está. Uno, dos, tres. Encima, tan lindos, Paul Alonso, Andreita, me engrapan todo porque me lleno de documentos. Y como todo, obviamente, lo voy diciendo aquí porque acá no hay un pronter y demás, les voy contando que fue detenido por la policía por manejar de manera temeraria y tener la licencia de conducir vencida. Alguien que es político, alguien que es político, pertenece al grupo de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, ¿no? Contrata con el Estado, le pagan a su empresa 41 millones de soles al amigo Carlos y este Paul García se encarga de mover algunas, eh, algunos hilos, ¿no? Bueno, no tenía licencia tampoco para usar lunas polarizadas. En el año 2019, dos años antes de lo que acabo de contarles, según también otro parte policial, fue nuevamente intervenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Esto ocurrió a las 5 de la madrugada, el 31 de enero. El ex congresista manejaba de manera sospechosa por la avenida Próceres cuando es intervenido por la policía que le solicita sus documentos y en ese momento se percibe un fuerte olor al alcohol, motivo por el cual fue trasladado a la comisaría del sector. En el año 2017, vamos retrocediendo y creo que esto es lo más grave porque en Trujillo él fue denunciado por violencia familiar por la mamá de su hijo. Según el parte policial que yo tengo aquí en mis manos, el novio de la congresista Roselí Amuruz, se metió a la casa de su expareja, según señala la mamá de su hijo, para reclamarle temas personales con palabras obesas, insultos y luego le propinó una serie de empujones. Empujones. ¿Qué me dicen ustedes? 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 ¿Qué me dicen ustedes?